Aplausos para el número 2 Aplausos para el número 3 Aplausos para el caballero oscuro Aplausos para el vikingo Aplausos para el horno vikingo Aplausos para el 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 vikingo ¡Gracias! ¡Aplausos para ella! ¡Aplausos para el vikingo! ¡Aplausos para la pincesa! ¡Aplausos para la pincesa! ¡Aplausos para la pincesa! ¡Aplausos para la pincesa! ¡¿Que va a estar ganando?! Bueno, el primero que llega Aplausos para el garrero Víquico ¡Bravo! 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 Aplausos para ella ¡Bravo! Aplausos para ella ¡Bravo! ¡Aquí está la final! ¡Oh! ¡Dios mío, qué tensión! ¿Tú qué ganó? ¡Ya! Me vienen a ver tres premios ¡Aplausos para la amistad! ¡Bravo! ¡Aplausos para el guerrero oscuro! ¡Aplausos para el guerrero vikingo! ¡Bravo! 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 ¡Bravo,...? ¡Bravo, reconstruct! ¡Esto... ¡Genos niños! ¡Esto está demasiado complicado! ¡Uy! ¡Genos niños! ¡Vamos a necesitar otra vuelta! ¡Está demasiado complicado! ¡Ternos niños! ¡A ver, premios! ¡Genos, gurús! ¡Aplausos para la Princesa! ¡Aplausos para el caballero oscuro! ¡Aplausos para el caballero Vigilbo! ¡Al premio para los tres! ¡Aplausos para el caballero Vigilbo! ¡Bravo! ¡Bien! ¡Bravo! 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 ¡Bien! ¡Esto aún no ha terminado! ¡Aún no termina! ¡Aplausos para el caballero Vigilbo! ¡Aplausos para el caballero Vigilbo! ¡Entonces! ¡Ya! ¡Entonces! ¡Se le cayó su manía! ¡Entonces el Conservatorio de Música! ¿Cierto? ¡Se le cayó su manía! ¡Oh! ¡SAQUEO! 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 ¡Dame! ¡Que estoy un micón! ¿Está que apretado el animador? ¡No, no, no, no! ¡Sí! ¡Puede haber un patrón! ¡No, no, no! ¡No, no, no! Ya voy a cerrar el bolsito! ¡Uno, espérame un poquito por sí! ¡Ay, paciencia! va a ser el Conservatorio de Música Isidore Handler va a ser en premio de entrega de estos diplomas uno de los vencedores aplausos con su participación en este gran encuesto bueno ¿están felices? ¡Gracias! ¿cómo te llamas tú? ¿Marcos cuánto? ¿Marcos? ¿Moncada? ¿Cuánto? ¿Moncada? ¿Cuánto? ¿Pues cómo te llamas tú? ¡Moncada! ¿Moncada lo van a entrevistar? Ya, ven ¿Lo van a entrevistar, a ver? ¿Ya? ¡Vena! ...